Lo último en Noticias Caracol. Atención que hay noticia desde Río Negro, Antioquia, donde se produjo una grave explosión en las últimas horas que deja ya varias víctimas. Sebastián Palacio, ¿qué dicen los afectados? Andrés, atención, lamentablemente tenemos que informar que acaba de fallecer una segunda persona. Se trata de Luis Fernando, un joven de 25 años quien se encontraba en el momento de la explosión en una veterinaria ubicada cerca al lugar de la emergencia. Él fue trasladado ayer como los 22 heridos hasta centros asistenciales, pero lo que nos informan las autoridades es que lamentablemente fue tan grave las heridas que sufrió que perdió la vida hace pocos minutos en la clínica Sommer aquí en el Oriente Antioqueño. A esta hora de la mañana ven ustedes cómo permanece la zona acordonada, hace presencia la Policía Nacional, el Ejército, los bomberos y demás autoridades porque avanzan en la investigación para poder establecer las verdaderas causas de esta emergencia. Ya lo hemos dicho, lo ha dicho la misma comunidad, de alertas, al parecer, de lo que habrían también denuncias de que días atrás, o por lo menos se tenía información que en ese lugar ya había algún tipo de material de pólvora. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Su nombre? Jorge Peláez. Bueno, don Jorge, usted es una de las personas afectadas. ¿Qué le han dicho? ¿Ustedes tenían información? ¿Les van a responder por los daños? Bueno, pues aún no sabemos a ciencia cierta porque supuestamente están en reuniones, estamos esperando y yo sí les pido de todo corazón que aceleren porque somos muchos los afectados. Nosotros teníamos ahí el negocio, la veterinaria, atrás vivíamos. Entonces, sí, como que aceleren algo porque estamos muy afectados, de verdad. Es decir, ¿usted era el jefe de este joven que acaba de fallecer? Él nos colaboraba, sí, por días también, ¿cierto? Entonces, sí quisiera pues que como que aceleraran ahí en toda esta situación porque es muy doloroso todo lo que está pasando. Toda la solidaridad y aquí están las cámaras y el micrófono de Noticias Caracol porque vamos a estar muy pendientes sobre esa investigación, sobre las alertas. Miren, todas las personas que ustedes ven aquí en este contorno son personas afectadas que en este momento están atentos a una reunión, usted me corrige, con las autoridades para poder que les den información. Sí, señor. También aprovecho para pedirle ayuda a la comunidad de las mascotas que están perdidas porque también fueron muchas de las perdidas, entre ellas una gatita, de nosotros, si se dan cuenta, otros gatitos que estuvieron alrededor y están en estos momentos perdidos para que de pronto no se aprovechen porque ayer trataron de aprovecharse pidiendo recompensa en esta situación tan dolorosa, de aprovecharse de la situación pidiendo recompensa por encontrar una mascota. Entonces, que la gente también se ponga la mano en el corazón. Así es, esto no puede pasar, son mascotas que en medio del sonido tan fuerte que provocó la explosión salieron y que en este momento, pues como lo acaban de escuchar, están pidiendo ese apoyo y también la solidaridad. También hay que reconocer que ayer fueron muchas las personas aquí en Río Negro que solidariamente acudieron a la clínica Sommer, donde ya había escasez de sangre, lo hicieron con cariño y así lograron salvarle la vida a muchas personas.